¡Niña Verde! ¡Niña Verde! El proyecto Barrios busca impulsar dinámicas de empoderamiento juvenil a través de un programa artístico facilitador que permita un desarrollo creativo y musical de los participantes. Los territorios de Madrid en los que se interviene son dos. El barrio de Potes, en Villaverde, popularmente conocido como Las Torres, en el que la mayoría de los vecinos provienen de poblados informales cuyos residentes en los 80 fueron alojados en esas viviendas públicas. Y el barrio de Orcasitas, en Usera, constituido popularmente a mediados de los 70 y con una fuerte tradición reivindicativa. Un barrio creado por los propios vecinos. El programa artístico se desarrolla desde junio del 2017 a junio del 2018. Para representar el inicio del programa y realizar una llamada a la comunidad, organizamos dos block parties, una en cada distrito. En realidad cada persona tiene su concepto de para qué sirve. Para nosotros sirve para expresarnos, si hemos tenido vivencias duras y es una manera de haber soltado un poquito nuestra rabia. Es muy bueno lo que estáis haciendo, sobre todo para los niños y todo, porque aquí, en estos barrios, que están las cosas un poco más difíciles, pues siempre que traiga a la gente un poco de alegría y que traiga música, eso es de agradecer. El block party estuvo genial porque te recuerda también a muchos chavales del barrio o de la zona. El barrio es un lugar de encuentro para crear sinergias, para compartir, para hablar con las vecinas y con los vecinos y generar relaciones. Todas las culturas y toda la peña, sea de donde sea, puede conectar. Abres mundos, abres mentes y conectas a gente que siempre les puede llevar a otras cosas dentro del arte, dentro de las cosas positivas. Me parece muy importante que haya referentes femeninos porque sirve como impulso. Incorporar a mujeres en carteles no es importante, es justo. En nuestra zona lo bueno que hemos tenido es que siempre ha habido gente un poco comprometida con los chavales que nos veían más perdidos, talleres de hip-hop, de breakdance, de tal. Y nosotros es que éramos justo los mismos niños que había aquel día en las torres, pues éramos nosotros, pero en otro barrio. Crear talleres es algo muy positivo porque es tender una vía que a lo mejor no se ha encontrado. A los chicos les gusta estar en la calle, les gusta aprender de lo que ven, de los demás. Y sobre todo es un apoyo muy fuerte los chicos que salen desde abajo del barrio y llegan alto. Por eso se crea esa sensación de que en los barrios hay arte. Hay muchos chavales ahí con talento y lo tienen pues un poco más difícil, ¿no?, para hacer este tipo de movidas. Muchísimo talento, sobre todo de los pequeños, que vienen muy fuerte. Lo que pasa es que no hay oportunidades y esto es una muy buena oportunidad. Si en los barrios conseguimos que haya esa herramienta, que haya un estudio del barrio, donde los chavales por las tardes puedan reservarse su herida y tengan ahí a alguien que lleguen con su base y les grabe y se vayan a casa con una canción grabada, tío. Eso podría cambiar, podría cambiar tantas mentes. Tras esas vlog parties, que fueron un éxito de convocatoria, de asistencia y de participación, decenas de chavales y chavalas acudieron ilusionados a los talleres para conocer a los monitores y todo el plan que se iba a seguir. A finales de septiembre comienzan los talleres, que se realizan una vez por semana y continúan hasta final de junio. A principio de cada taller vemos un par de vídeos o tres de artistas y luego hacemos técnicas de escritura con ellos y con ellas. Y luego intervenciones de personas que han venido a dar unas masterclass, por ejemplo sobre beatbox, que es un tema que les gusta mucho. Y también hemos colaborado con proyectos como La Cosa en la grabación de una canción en Villa Verde o ha venido alguien externo a grabar al lugar en el que hacíamos el propio taller. Otra de las ideas del proyecto era intentar generar algo que luego funcionase por sí mismo. Como que si luego ellos y ellas, si luego de estos talleres nos apetezcan seguir trabajando y haciendo cositas en cuanto a la música, en cuanto a la creatividad artística del hip hop, es que es brutal. Y yo vengo para aprender grab. Hemos hecho canciones. También nos han enseñado a hacer grafitis. Ellos traen aquí canciones que han escuchado y nos las enseñan. Nos dan unos folios, un boli y escribimos las ideas. A mí me gusta rapear lo que me pasa durante el día. Cuando yo escribo suelto todo. Te ponen una base y tú tienes que escribir algo que rime. Tienes que estar escuchando la música un buen rato para que se te quede ya. Los profesores nos ayudaban mucho. Son muy enrollados. No son como la de lengua. Primero encontramos ideas entre todos. A partir de ahí se empieza ya a decir, vale, tú cantas esto, tú cantas lo otro. La canción que hemos grabado me gusta mucho porque hemos aportado todos. Va de nuestro barrio y cantemos un cacho cada uno. Y luego el estribillo lo contemos todo. En la Biblia, en la raza, os necesitan nuestra casa. En bandilla, en familia, en la pista, en la brilla. En la Biblia, en la radio, nos vemos en nuestro barrio. Estoy en mi barrio, me canto a mi barrio. Estoy en mi barrio.